Cansado Cansado viene un hombre desde Nazaret Una mujer encinta que espera a un bebé Ella monta en un asno que tiene hambre y sed Un ángel que a sus pasos los lleva hacia Belén Hoy tocan a mi puerta buscando un rincón Para el hermoso niño que pronto va a nacer No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte, te doy mi corazón El hombre no descansa, ayuda a su mujer Ella le mira humilde, le llama gran José Recuéstate María que pronto va a nacer El Dios de los humildes, Jesús aquí en Belén El asno espanta el frío y las moscas también Su piel sirve de abrigo al Dios que va a nacer No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este frío rincón Te doy mi corazón Mi corazón La hora ha llegado que el niño va a nacer La madre mira al cielo que baja hacia Belén Hoy ha nacido el niño pequeño de Belén Ha traído esperanza, más alegría y fe Yo contemplo al niño nacido en mi rincón Me lleno de esperanza, le doy mi corazón No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este oscuro rincón No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este oscuro rincón No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este oscuro rincón No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este frío rincón No tengo más que darte que este frío rincón